Leonardo Suárez de Torre Negra Labs va a hablarnos de un poco va a hablarnos un poco de información clave para estructurar funcional y legalmente tu startup, entonces démosle una bienvenida a Leonardo Suárez de Torre Negra Labs muchachos Yo me voy a aplaudir yo mismo porque primero pensé que nadie iba a venir y agradecerle a Campus Party porque no me puso a las cuatro sino a las tres también entonces muchísimas gracias a todos por venir, creo que este tema también me puso un gran reto Campus Party porque usualmente lo doy en dos días y me pidieron que lo revijera 45 minutos, entonces me voy a enfocar en el tema que me parece a mi más importante y que la mayoría de emprendedores fallamos en el momento de crear nuestras empresas y empezarlas a digamos enfrentarlas al mundo real me presento antes mi nombre Leonardo Suárez soy emprendedor hace 12 años hace 12 años creé mi primera empresa tuve la oportunidad de vender en ese momento una tecnología básicamente eran scripts para vender espacios y productos de manera virtual lo que llamamos ahorita realidad aumentada en ese momento se llamaba exhibición digital, digital displaying esa fue mi primera empresa que tuve la oportunidad de vender y posteriormente eso creo que el emprendimiento se vuelve algo como una adicción no quiere siempre hacer algo más y hacerlo de una mejor manera desde ese momento he tenido la oportunidad de hacer varias cosas he sido desde Headhunter hasta CEO de un marketplace en Nueva York algunos de ustedes de pronto lo han oído Voice123 también tuve la oportunidad de ser parte de una startup que fue seleccionada por Techstars el año pasado en Boston y en ese proceso he hecho todo en el intermedio he podido levantar capital en Estados Unidos tuve la oportunidad también de vender una empresa de turismo y en ese espacio lo que a uno le quedan es experiencias conocimiento aprendizaje y pues aquí lo voy a compartir en la medida que lo que pueda como les decía esta presentación traté de ser un poco más divertida ya no va a ver cómo pero como les digo es un tema muy largo tratar de comprimir todo este conocimiento en tan poco tiempo es complicado pero les voy a dar tips muy importantes que independientemente que lo hayan oído anteriormente creo que lo más importante es vivirlos y vivirlos con cada uno de sus negocios bueno la pregunta de siempre creo que es importante que nos conozcamos aquí quién es estudiante o quién está todavía en la universidad o en el colegio ok quién es quién está trabajando en una empresa ya quien ya es profesional bien y quién es emprendedor quién está trabajando en su propio negocio en su propio producto ok quién quiere ser emprendedor bueno no todos está bien los felicito que todo el mundo el mundo no puede vivir de solo emprendedores también entonces en ese orden de ideas es importante que siempre que todos estamos trabajando siempre estamos pensando siempre tenemos ideas y creo que es la función natural del cerebro votar ideas quien no está pensando permanentemente en su próximo negocio en su próxima idea pero estas ideas tienen valor yo creo que ustedes se han pensado se han preguntado eso y aquí pues empiezo a dar una analogía es como un bloque del ego una idea es un bloque del ego puede ser mucho o no puede ser nada yo creo que a todos ustedes les ha pasado que un amigo les dice bueno compren la lotería y si nos la ganamos la repartimos pero usted ponga la plata entonces una idea es similar a eso es una apuesta al futuro es una hipótesis es algo que no sabemos si va a pasar y cuando realmente se hace efectiva cuando la gente empieza a trabajar en ella entonces haciéndole la analogía con el billete de lotería bueno comprémoslo los dos vaya usted una vez yo voy la próxima pongamos mitad y mitad eso es realmente lo que hace que las ideas se vuelvan realidad la ejecución empezar a hacer empezar a trabajar sobre ellas y llevarlas a un siguiente nivel entonces desde ese punto de vista ¿creen que darle valor a una idea tenga sentido? ¿quién cree que sí? por ejemplo una idea ¿estás trabajando en una idea en este momento? darle valor a una idea creo y con todo respeto puede ser que sea brillante creo que darle valor a una idea uno pierde mucho tiempo porque la idea seguramente va a variar en el tiempo la idea nace de una forma y muta pivotea como quieras llamarlo de una cosa a otra entonces realmente lo que hace una idea realidad es lo que está pasando en el día a día y volverla a realidad entonces desde mi punto de vista creo que las ideas y pasa mucho de pronto si vieron la película de Network de la historia de Mark Zuckerberg unos tenían la idea y no hicieron nada en cambio Mark Zuckerberg la hizo realidad lo que importa es quien la haga realidad entonces desde ese punto de vista en mi en mi criterio creo que darle valor a una idea uno pierde mucho tiempo se desgasta con el equipo y realmente puede cambiar y entonces hay ahí realmente algo que no tiene mucho valor pero recuerdan el bloquecito de Lego con ese bloque no puede ser nada solo pero si uno empieza a sumarle cosas puede construir cosas muy chéveres como esta que pues a mí no sé quién no ha jugado Lego pero a mí todavía me sigue gustando y esa idea si uno empieza a articularla a ponerle cosas a ponerle conceptos a ponerle tecnología a ponerle marcas todo ese tipo de cosas empiezan a volver las ideas empresas y creo que esto pues todo el mundo lo sabe pero digamos si yo tengo mi bloque Lego y hago esto ustedes creen que hacer ese robot sea una empresa una empresa hay muchos tipos de empresas hay empresas que digamos para hablarlo en términos coloquiales compran harina y hacen pan otras compran harina y hacen pan con un valor agregado que hacen que ese pan sea diferente de esa manera hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo realmente puede verse digamos identificado como que no hay valor agregado desde ese punto de vista aunque este ejemplo digamos aplicado a a bloques de Lego con el bloque no hago nada esa era mi idea con muchos bloques o con bloques diferentes puedo hacer esto pero realmente esa empresa es única esa empresa hace algo que nadie más haya hecho algo que no sea fácilmente copiable esa pregunta es la que nos tenemos que hacer porque de alguna manera dependiendo donde queramos llevar nuestra empresa si yo quiero vivir de ella y ganar X cantidad de plata y no más puede ser una buena opción pero si yo quiero darle empleo a todos los ingenieros de la Universidad de Antioquia eventualmente de pronto no sea tan buena idea realmente ¿quién le da valor a las ideas? ¿quién cree? claramente el mercado el mercado es el que le dice su empresa cuesta 100 mil dólares su empresa cuesta un millón de dólares su empresa cuesta X cantidad de plata ¿por qué le da ese valor? realmente porque los que están comprando o consumiendo saben que hay otras opciones hay competidores hay una tecnología mejor y realmente aunque yo tenga en mi cartera de clientes una cantidad gigante tenga facturas por cobrar por mucho dinero le haya invertido más de la plata que yo creo que vale la empresa realmente el valor del mercado lo da el mercado el inversionista que quiera eventualmente poner algo de dinero si yo considero que mi empresa vale un millón de dólares y cuando estoy eventualmente si estoy en el mood de levantar dinero nadie me la valora en un millón de dólares pues no vale un millón de dólares así de sencillo esto pues desafortunadamente lo he aprendido con la experiencia personal y es la realidad o sea así yo le haya puesto más plata así yo le haya metido años de vida realmente la empresa vale en la medida que genere valor pero yo eventualmente también le puedo dar señales al mercado de cuánto vale mi empresa eventualmente si es algo tan innovador tan que reemplaza otra tecnología que puede eventualmente ser algo que mucha gente adopte yo puedo hacer esos comparativos puedo decir ahorita hablaban de Skype puedo ser una nueva tecnología que reemplace Skype desde los celulares perdón desde los relojes de inteligentes que están saliendo ahora tipo Dick Tracy de ese tipo de cosas yo puedo empezarme a apalancar para decirle al mercado mi empresa puede costar tanto porque tantas personas pueden usar esta tecnología porque hay tantos competidores que tienen tanta cantidad de clientes porque están vendiendo esta cantidad de dinero o si no hay esa información y yo ya tengo algo de ventas puedo empezar a proyectar cuánto estoy adquiriendo en clientes mensualmente cuánto estoy adquiriendo en descargas semanalmente diariamente cuántos estamos utilizando mi producto de esa manera si no hay valoraciones yo puedo decirles miren este es un proyectado es una proyección de ese posible valor pero la triste realidad para muchos de nosotros es que una empresa no vale hasta que sea rentable hasta que tenga ventas hasta que tenga clientes hasta que tenga eventualmente un flujo de caja más sólido y que pueda ser posiblemente proyectado yo creo que todos muchos de nosotros nos hemos ilusionado viendo ejemplos valoraciones gigantes y que no tienen realmente una tecnología detrás sino es una idea o que es algo que fue presentado solamente en PowerPoint este tipo de cosas si pasan le pasan al 1% de la gente pero la realidad para que todos lo sepamos si queremos darle valor a nuestra empresa tiene que ser basado en que hay clientes en que hay ventas en que hay una tecnología detrás y mucho de eso ya entrando un poco en materia está reflejado en estos en estos conceptos básicamente es que tanta competencia hay que tan único soy que tanto mi producto puede empezar a a suplantar nuevas tecnologías mi propiedad intelectual tiene una tecnología única que es patentable y la puedo expandir por muchos sitios tiene un dominio interesante tiene una marca detrás que la he construido y la puedo expandir en muchos idiomas en muchos países tracción yo creo que ya el concepto todos lo sabemos tracción cuántos clientes cuántas ventas cuántas descargas la medida que eso sea tangible yo lo pueda medir lo pueda comparar con lo que pasó el mes pasado que hay tablas gigantes de indicadores de desempeño que se llaman KPIs OKRs todo ese tipo de indicadores en la medida que yo los pueda medir y presentarlo al mercado a la gente que está interesada eso le da valor a mi empresa y como les decía anteriormente las ventas la gente que compra cuántos son si los identifico si les puedo volver a vender eso es lo que realmente le da valor a mi empresa pero aquí falta algo bien importante que también dijeron en la anterior charla ¿alguien lo identifica que falta ahí? todo esto no se hace sin personas o sea si no hay alguien detrás con la idea con las ganas con el empuje de llevar todo esto a un siguiente nivel no hay nada realmente esto se vuelve una realidad con personas y escoger el equipo creo que es algo de las partes más claves de cualquier emprendimiento yo creo que eso se los han dicho muchas veces anteriormente pero creo que el equipo es lo que hace que el negocio vaya a un siguiente nivel los que han tenido empresa o los que hemos tenido empresa sabemos que eso es casi o de pronto más comprometido que un matrimonio uno convive más a veces con el socio que con la novia o la esposa o la pareja o los hijos y sobre todo tiene discusiones mucho más pesadas que con la familia o con otras personas entonces escoger ese equipo es algo que es muy importante por lo general uno cree que está ese equipo alrededor de los de la gente que uno conoce los amigos los familiares el amigo el amigo el referido ahí puede haber talento interesante ahí puede haber gente que nos puede ayudar a llevar a nuestro negocio a un siguiente nivel pero la realidad es que ahí no está realmente el talento el talento está en este momento en todo el mundo y atraer ese talento es bien importante y ahí es donde quiero centrarme en este momento de cómo vamos a atraer el talento que entra en nuestros negocios el talento que entra en nuestros negocios uno obviamente le puede mandar un email y decirle contratado o le manda un mensaje en whatsapp y listo venga mañana y comenzamos eso está bien para mostrar que si tenemos ganas pero realmente en el mediano y largo plazo este tipo de información se puede volver compleja de mantener puede tornarse en conflictos y es muy importante que toda esa información esté centrada por eso como les decía anteriormente esta charla la centro en los cinco puntos anteriores que son importantes para estructurar una startup pero que nos vamos a basar solamente en el equipo creo que es lo más importante y donde la mayoría de personas fallamos al comenzar nuestro negocio ¿por qué? porque el acuerdo fue informal porque le dije que trabajara a entregarme esta labor completa y no por tiempo ese tipo de cosas se vuelve complicadas porque la persona con la que comencé el negocio eventualmente ambos tuvimos la idea y él cree que tiene la mitad de la idea y nunca vino ese tipo de cosas pasa siempre y es bien importante tenerlas bien definidas y por lo general pasa con gente con la cual conocemos inicialmente ¿cuáles son los tipos de accionistas? y ahí es donde voy a empezar a enfocar en la claridad de la información que tiene que fluir con los colaboradores del negocio y hay diferentes niveles de colaboradores los colaboradores pueden ser desde la persona que está abriendo la puerta hasta la persona que realmente está haciendo el código y que lo está documentando porque ahí esa es la parte que eventualmente puede llegar a ser patentable creo que estas gráficas muestran claramente el tipo de perfil que requiere cada uno el emprendedor claramente es un rocket man un kamikaze y la mejor forma de ilustrar lo que encontré es este personaje con un casco los colaboradores realmente tienen que comprometerse con la visión de la empresa y pues como lo muestra ahí ponerse al overor y los inversionistas inversionistas ángeles inversionistas de riesgo etcétera gente que nos preste dinero pues realmente pues aunque en un momento nos ayuden realmente también toca dejar las cosas con ellos muy muy claro entonces voy a entrar en detalle que es importante en tener con cada uno de ellos claramente todos los que entran a trabajar en un emprendimiento digamos en etapa temprana etapa temprana me refiero antes de que haya sido de pronto invertido tres veces anteriormente realmente no solamente se motivan con el hecho de tener algo que hacer porque creo que eso es lo más importante y algo que les guste sino realmente en que esa idea en la que están trabajando realmente tiene un impacto y un impacto que pueda volverse beneficioso económicamente entonces muchos de estos emprendimientos realmente se están basando en ejecución es decir si yo me inventé el código y lo comencé a hacer me registré la marca saqué el dominio cuadré los servidores todo ese tipo de cosas es ejecución es volver la empresa una realidad en la medida que haya menos personas ejecutando y yo tenga más cosas digamos en mis hombros pues tengo más responsabilidades y eventualmente voy a poder tener más retorno ¿por qué? porque estoy en el equipo fundador entonces desde ese punto de vista siempre las compensaciones deben estar basadas en ejecución en la segunda que es bastante importante es en el valor generado al negocio conozco conozco muchas startups que están comenzando y llega una startup de tecnología y dicen un equipo de cinco personas tienen el financiero tienen el de mercadeo tienen el community manager y ese tipo de cosas chévere tenerlas pero realmente ¿qué tanto valor le agregan al negocio? ¿qué tanto tipo de digamos de tracción le está generando? ¿qué tipo de información realmente están generando para poderla analizar? ese tipo de cargos eventualmente a veces son innecesarios están ahí pero cuando llega un inversionista profesional la persona va a decir quién realmente está en el día a día quién le está trayendo valor al negocio quién le está haciendo que la empresa cueste más y seguramente pues ese tipo de cargos entran a sobrar a veces y obviamente la calidad de la de la labor ejecutada pues si alguien dice yo soy el CTO y me encargo del código lo voy a documentar y toca hacerlo cinco veces pues ese CTO pues tiene cinco veces menos de probabilidad de tener credibilidad con un equipo entonces ese tipo de cosas siempre para para mí son importantes de tener en cuenta en el momento de establecer una compensación ya sea en participación o económica en un negocio vamos a ir en detalle en en cada uno de los diferentes tipos de 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 accionistas de una empresa y qué tipo de de cargos tienen qué tipo de digamos de información es clave que tengamos en cuenta cuando comenzamos al comienzo como todo es informal pues obviamente un acuerdo entre amigos es suficiente pero en la medida que vamos avanzando y llega el momento de la realidad que es vamos a constituir la empresa porque ya tenemos ventas eso es un tip que les recomiendo desde mi punto de vista creo que uno debe crear una empresa aquí la llamamos constituir una empresa Estados Unidos incorporarla en en un en un estado en algo que pueda uno empezar a pagar impuestos creo que el momento en el cual uno debe incorporar es cuando está vendiendo antes pues es una carga administrativa una carga económica y realmente pues generan más gastos que otro tipo de cosas por lo general en este cargo los emprendedores son los fundadores fundadores o cofundadores si son digamos varios al mismo nivel que comenzaron en el mismo punto y la diferencia entre un cofundador y una persona que llega después al negocio en términos legales es el tipo de propiedad sobre la empresa el tipo de acciones que recibe el tipo de acciones aquí pues las llaman acciones de cofundador o acciones comunes que son las que cuando uno registra la empresa dice esta persona puso capital pagado capital suscrito etcétera y ese tipo de valor que puso es el tipo de digamos de participación que tiene aquí es importante aquí es importante tener claro que esta compensación por lo general obedece al riesgo que tomó la persona y así haya tomado riesgo de constituir la empresa de haber tomado la digamos la iniciativa de comenzar un emprendimiento aunque haya comenzado eso no le significa que ya tenga el porcentaje que se le atribuyó ganado en un 100% un ejemplo más claro lo voy a hacer en papel más adelante pero les voy a dar un ejemplo si eventualmente yo tengo dos socios todos tenemos 33, 33, 33 la idea es que ese 33% no se ejecute o quede completo en el momento que fuimos a la notaría a firmar el papel sino se ejecute cuando la empresa hace una realidad cuando ya haya ventas por lo general esto tiene un nombre se llama digamos en términos coloquiales en español se llama periodo de prueba en inglés se llama cliff que se entiende como una lomita en la cual la persona debe estar mínimo en el negocio para empezar a tener participación real es decir que si yo tengo un 33% y ese 33% empiezo a trabajar y al mes ya me aburrí porque me salió un trabajo pues no tengo el 33% no tengo la mayoría de los casos no tengo nada eventualmente si fue el generador de la idea tengo un porcentaje muy pequeño que ya lo vamos a mirar pero ese tipo de cosas se compensa no solamente en el riesgo del momento sino en el riesgo en el largo plazo tiempo obviamente y costo de oportunidad mucha gente pues es muy brillante fue becado en la universidad y si fue becado en la universidad pues puede conseguir un trabajo eventualmente muy rápido pero ese costo de oportunidad también lo debe compensar la participación en el negocio eso es bien importante que lo tengan en cuenta estándar dependiendo de la cantidad de personas que estén iniciando en el negocio la participación de un fundador o cofundador varía entre un 15 y un 70% ¿por qué no el 100%? por lo general hay un colchón de acciones un colchón de participación el cual se le da o a personas que nos están colaborando a personas que nos están ayudando a financiar la operación y ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta pueden ser tan formales como un plan de opciones de compra pueden ser tan comunes como alguien que le puso dinero y creyó en nosotros pero por lo general es muy poco común que una persona en una empresa de tecnología como las que hablamos aquí en Capuspari tenga el 100% no es común y tampoco es bueno por lo general la persona que está al frente del negocio digamos si está entre el 15 y el 70% si fue nombrado gerente general o CEO por lo general tiene bonos adicionales bonos adicionales aquí los muestro están dentro de un rango del 3 al 7% también tiene bono adicional si la persona fue la que realmente se inventó la idea y está ahí trabajando ahí digamos si tiene algo de valor esa idea pero porque ya se volvió algo de realidad y como les comentaba anteriormente independientemente que hayamos ido a la notaría y cada uno tenga el 33% la participación en este tipo de negocios está sujeta a un periodo de prueba por lo general son periodos de 4 años en el cual el periodo de prueba es de un año y para tener el 100% de participación debe estar 4 años en el negocio eso se llama periodo digamos de otorgamiento ese periodo de otorgamiento es cuando ya cumplí el periodo que esperaban o mis socios o mis accionistas que yo estuviera el negocio para volver el negocio una realidad para hacer un listado de las bueno como vamos de tiempo donde dice ver yo tengo un ejercicio y los que quieran copiarlo es una hoja de cálculo en la cual ustedes pueden sacarle una copia ahí dice todas las instrucciones en la cual ustedes pueden poner valoraciones pueden poner números y pueden empezar a hacer ejercicios de cuánto esta participación equivale en empresas iniciando o en empresas que ya han recibido algo de inversión voy a mostrar el ejercicio más adelante pero es importante que lo tengamos en cuenta aquí hay un concepto bien importante en el cual la mayoría de negocios no lo tienen claro pero es en el momento de recibir algo de dinero no necesariamente inversión profesional profesional me refiero a ángeles inversionistas o capital de riesgo sino alguien que eventualmente creyó en nosotros amigo tío etcétera le puso dinero a la empresa y es el concepto de valoración antes y después de recibir inversión aquí claramente hay una digamos una supuesta valoración que muestra que eventualmente listo mi empresa voy a decir que cuesta 25 mil dólares esos 25 mil dólares están divididos en puse un número aquí todos los todo lo que es en amarillo lo pueden cambiar cuando le saquen copia puse que eventualmente esos 25 mil dólares están divididos en un millón de acciones es decir que cada acción cuesta 3 centavos punto 3 centavos de dólar es muy pequeño y esa es la realidad digamos de una valoración de una empresa de estas porque lo que yo quiero es que cuando la empresa realmente venga un tercero y la valore ese valor de esa acción se multiplique exponencialmente y esta es digamos la realidad de ese valor inicial de las acciones por eso cuando les decía los fundadores tienen acción de fundador esas acciones de fundador inicialmente cuestan muy poco muy poco y eventualmente qué tal que haciendo ahora que están tan de moda las aceleradoras una aceleradora por lo general valora en 250 mil 300 mil dólares una idea más de eso ya en ese caso ya mi empresa creció 10 veces de valor entonces el fundador ya no tiene punto 3 sino punto 30 o sea ahí va sumando y ese tipo de cosas empiezan a mostrar la realidad de cómo se va aumentando la valoración de una empresa la valoración antes y después está muy digamos basada en cuánto dinero entró al negocio y ese negocio cuántas acciones creó aquí el ejemplo está digamos mostrado de esta manera 25 mil aquí eventualmente yo comencé con esa empresa ese fue el valor inicial cuando fui a la cámara de comercio hice un millón de acciones y alguien le puso 15 mil dólares esos 15 mil dólares equivalen a X porcentaje de la empresa ¿qué significa? que mi empresa antes valía 25 mil y si alguien le puso dinero no va a esperar que la empresa cueste los mismos 25 mil cuesta 25 mil más lo que él le puso son 40 mil dólares y esos 40 mil dólares eventualmente en esta etapa de los emprendimientos no generan acciones no generan acciones por digamos la informalidad pero si ya voy a una etapa más evolucionada digamos lo que como les decía lo que importa en un startup es qué tanto aumenta el valor la idea es que ese valor de esa empresa con el trabajo de mi equipo mi trabajo en 6 meses no cueste los mismos 40 mil sino cueste 10 veces más aquí eventualmente cuesta 10 veces más una aceleradora una empresa que se dedica a hacer inversiones ángeles inversiones pequeñas la valora en 400 mil y aquí eventualmente yo voy a necesitar un porcentaje de digamos de acciones adicionales por 35 mil dólares es decir que mi empresa si la valoraron en 400 mil y le pusieron 35 mil generó una cantidad de acciones equivalentes a ese valor de la acción en ese momento y la empresa vale 435 mil ese tipo de cosas digamos son las que tienen que tener muy en cuenta y los abogados lo hacen muy bien los contadores también los abogados tienden a sobrevalorar las empresas no sé por qué pero digamos la tendencia y los contadores tienden a subvalorarla pero este tipo de tablas son importantes que las tengan en el momento que vayan a recibir dinero porque las acciones tienen un dueño y cuando uno le da una participación a alguien no le dice un porcentaje de la empresa sino una cantidad de acciones ese es también un error muy común la gente dice usted tiene el 1% de la empresa puede ser el 1% pero es que la realidad es que la empresa tiene una cantidad de acciones y esa cantidad de acciones equivalen a X porcentaje puede ser .90 y si uno le dice uno pues puede sentirse la persona que le están quitando un 10% eso es importante tener en cuenta bueno aquí es importante los tipos digamos de estructuras en un startup hay 3 o 4 que son claves cuando el CEO es la persona de negocios cuando es la persona de negocios por lo general tiene que buscar alguien que le ayude en una empresa de internet de tecnología alguien en la parte técnica por lo general ese tipo digamos de estructuras están aquí yo las muestro de esta manera la opción uno es cuando el CEO es una persona de negocios ese tipo de participación o está solo o no necesita alguien técnico la persona puede llegar a tener una participación del 50 o 70% y dejar en un porcentaje de las acciones a sus colaboradores un 30 a un 50% esa es digamos la opción uno cuando el CEO está en una empresa de tecnología y realmente necesita alguien técnico pues tiene que buscarlo y tiene que darle alguien tiene que darle un porcentaje equivalente a la responsabilidad y a todo lo que acabo de nombrar anteriormente y por lo general también tiene que darle una participación equivalente a esa responsabilidad en ese caso cuando el CEO es de negocios y busca a alguien técnico la participación baja de un 35 a un 40 la persona que asume el rol técnico va de un 25 a un 30 y si están buscando a alguien más pues ahí lo pongo como otras personas y Stock Option Pool el porcentaje restante ese digamos es cuando el equipo no es de dos personas sino de tres aquí lo lo estoy mostrando si no es claro pues como les digo tienen acceso al Excel cuando son solo dos personas el equipo las participaciones varían del 40 al 45 y se queda un porcentaje en la participación de los colaboradores y ya cuando el equipo es muy grande pues las participaciones empiezan a reducirse esto son estándares no es que esté escrito en piedra y así deba ser pero por lo general en la medida que la persona genere más valor que haya comenzado con la idea que haya gestionado todo el proyecto tiene una participación en este rango y es importante que lo tengan en cuenta y sobre todo sobre todo que haya un porcentaje para atraer a nuevas personas eso no lo tenemos por lo general en cuenta cuando constituimos el negocio y es importante tenerlo y aquí lo nombro como Stock Option Pool que pena el documento está en inglés pero creo que es fácil de traducir hay otros tipos de estructuras cuando dos personas son los CEOs dos personas yo y mi amigo ninguno quiere verse menos ante los medios ante los socios ante los clientes y ese tipo de estructura se llama COCEO por lo general el CEO es quien debe reportar a la junta directiva así los socios o los amigos hayan comenzado igual tengan la misma participación el CEO es el que tiene la responsabilidad de reportarle a la junta directiva y por lo general ya cuando estamos hablando de juntas directivas en etapas tempranas pues la junta directiva son los mismos socios pero ya cuando hay una primera inversión el accionista puede empezar a solicitar participación en esa junta directiva y esa junta directiva pues inicialmente en etapas antes de la segunda inversión está compuesta por tres personas alguien que haya sido de los fundadores una persona que haya digamos el inversionista como tal y un tercero que haya sido acordado en común por las dos personas son juntas de dos a tres personas y ya cuando la empresa recibe una cantidad digamos razonable de inversión digamos algo por encima del millón de dólares ya tiene juntas de más de cinco personas en la cual dos personas son de los cofundadores dos personas de los inversionistas y uno que es acordado por las terceras partes aquí en documentación están los documentos que por lo general ya cuando mi empresa se empieza a legalizar son los documentos que debo tener yo como socio yo como socio debo tener un acuerdo de socios en los cuales dicen que yo tengo esta participación equivalente a esta cantidad escrita en un acta y legalizada en un estatuto y las acciones como tal las acciones como tal es una hoja pero debo tener eso en este documento que les mostré en la hoja de Excel aquí están todas las digamos definiciones de los documentos que se deben tener en la hoja 1 ahí dice definitions esas son las definiciones que son importantes tener en cuenta como les digo voy un poco rápido pero espero que algo les quede como les digo estoy resumiendo 10 años en 45 minutos ¿cómo? ¿cuál quieres? bueno los colaboradores por lo general son personas que se unen al equipo luego que la empresa ya arrancó son personas que complementan el talento que falta dentro del negocio y que es importante tenerlo digamos para formalizarlo la gente lo llama vicepresidente cabeza lo que sea pero es importante diferenciar que estas personas entran a la empresa no con acciones comunes sino con un tipo de compensación que hace que su motivación por estar en el negocio se vea reflejado también en una participación en el negocio esto se llaman opciones de compra o stock options no sé si lo han oído pero el concepto de stock options lo que hace es suplir un faltante en la compensación mensual o atraer a la persona con una compensación adicional reflejada en participación en el negocio también hay un ejemplo adelante pero luego les cuento básicamente luego les cuento en el ejemplo esto como se refleja básicamente compensan el tiempo que le invierte la persona y el costo de oportunidad de no estar trabajando en otro lado de pronto a un mayor valor sino estar trabajando conmigo en mi emprendimiento por lo general las personas que se unen a un equipo posteriormente que los cofundadores entraron reciben entre un punto 5 y un 5% este es un estándar realmente basado en lo que está aportando el tipo digamos de talento que está faltando el negocio que está incluyendo pero es bien importante que no pase de eso porque si alguien que no es fundador tiene una mayor participación en el negocio seguramente va a ser una empresa no invertible y aquí como lo comenté anteriormente estas personas están también sujetas a un periodo de prueba y a un tiempo de permanencia que lo voy a explicar en el siguiente ejemplo como les conté anteriormente las opciones de participación en un negocio lo que hacen es suplir digamos mi empresa le puede pagar 4 millones de pesos pero la persona se está ganando 5 pero le gusta mucho el negocio entonces yo no le voy a pagar ese millón en plata sino un millón en acciones eso básicamente es lo que hace este tipo digamos de figuras que se llaman stock options aquí les voy a dar el ejemplo digamos si la compensación de la persona es de 2 mil dólares le voy a dar 1.500 en dinero es decir que si acordamos que la persona se gana 1.500 en dinero pero el resto se lo pago en acciones si se lleva un acuerdo de 2 mil dólares le voy a dar 500 dólares en acciones esos 500 dólares en acciones no se las voy a dar el primer mes se las voy a dar por un periodo de tiempo que esté trabajando conmigo por lo general como les dije eso se llama periodo digamos de otorgamiento que se por lo general está basado en 48 meses de los cuales los primeros 12 meses si la persona se ve en el mes 10 en el mes 11 no recibió nada empieza a recibir en el mes 13 prorrateado hacia adelante y básicamente aquí está el ejemplo si le voy a dar en total acciones equivalentes a 500 dólares por 48 meses eso significa que la persona estaría recibiendo más o menos 25 mil acciones y en esta tabla muestra que en el mes 1 cuánto debe recibir en el mes 2 cuánto debe recibir y ese porcentaje a cuánto equivale de la cantidad de acciones en ese momento de la empresa eso es importante tenerlo en cuenta como les dije aquí está el ejemplo me gustaría explicarlo más en detalle pero el tiempo apremia siguiendo aquí con el ejemplo esta parte para los empleados está explicada en la hoja 4 y 6 pero ahí están digamos explicados el ejemplo y los documentos que necesita tener formalmente cuando ya mi empresa es algo más estructurada debe tener estos documentos son los que yo le entrego a las personas para trabajar conmigo también sirve para mostrar la solidez del negocio si yo le mando un email o le mando un mensaje pues no lo ve tan serio este tipo de documentos es importante por lo general lo hacen obviamente abogados pero tenemos la ventaja que si somos una empresa seria que está comenzando muchos abogados también trabajan por participación es muy común si yo tengo un buen pitch si hago una buena presentación el primer inversionista de mi empresa por lo general son abogados entonces ahí tiene una fuente digamos de capital humano a bajo costo inicial pero que puede representar algo en el futuro y los inversionistas este es el digamos el pues yo creo que una de las cosas que debemos desmitificar aquí en Colombia porque pues hasta ahora lo estamos viendo los inversionistas son como cualquier persona por lo general los inversionistas cuando invierten dineros de otros pues claramente son empleados de esa empresa o de esa firma nosotros los hemos mitificados y pues aquí los invito a que vean a los inversionistas como alguien que también analizar si la persona me agrega valor o no me agrega valor si la firma me agrega valor o no si ha hecho inversiones en la industria en la cual estoy desde ese punto de vista es importante también tener claridad ese tipo de información porque si dejo entrar a alguien que no le genera valor a mi empresa y solo me pone dinero pues eventualmente puede ser un problema en el largo plazo por lo general los inversionistas ponen dinero con algún tipo de interés o con algo a cambio del dinero por lo general o quieren ser miembros de junta y empezar a influir en el futuro del negocio quieren asesorar con buenas o regulares intenciones lo digo así porque usualmente pasa quieren ser mentores o simplemente inversionistas quieren poner su dinero porque creen que puede ser una buena inversión la diferencia del tipo de participación que quiere un inversionista en la empresa o que recibe un inversionista es el tipo de acción el tipo de acción es diferente al del cofundador al del colaborador por lo general son acciones preferenciales y como su nombre lo dice tienen algunas características especiales por decir algo cuando se paga de dividendos ellos son los primeros que los reciben cuando la empresa se va a liquidar primero se les paga a ellos y luego lo que sobre al resto del mundo este tipo de cosas son importantes a tener en cuenta cuando yo empiezo cuando estoy buscando dinero y empiezo a recibir las ofertas de estos posibles inversionistas por lo general a cambio de acciones preferenciales también hay otras opciones aquí las pongo se conocen como notas convertibles eventualmente como regalías también convertibles o simplemente como préstamos a veces también inversionistas pueden poner dinero en startups como préstamos y bueno esta parte en particular está explicada en la hoja 5 con un ejercicio práctico y estas son las documentaciones que por lo general un inversionista o me da o yo recibo de parte de él cuando voy a recibir o voy a aceptar su participación en mi negocio bueno creo que me guato un poquito de agua pero si tienen preguntas creo que es el momento no creo que alcance a irme al ejercicio pero aquí tengo un ejercicio práctico en el cual pues ustedes pueden sacarle una copia al excel y lo hacen si tienen dudas pues este tipo de cosas me apasiona les voy a aquí dar mis datos leonardo arroba torrenegra labs en twitter soy leonardo suárez y pues como les decía lo más importante de este tipo de ejercicios es que definitivamente la experiencia de vivirlo uno mismo es lo que realmente vale la pena entonces aunque traté de compartirles algo cualquier experiencia que ustedes puedan tomar y verla objetivamente es más importante pero obviamente si pueden apalancarse o basarse en el conocimiento de otros es mucho más valioso y menos costoso bueno muchas gracias bueno muchas gracias